El día llegó, no hay momento que perder Hay que buscar y mirar el mundo de una vez Tantos necesitan un nuevo amanecer Hay que ayudar, tenemos el deber No hay que esperar que sea el otro el que va a parar Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar Al estar unidos no hay nada que temer Para triunfar tenemos que entender Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbra con arido lo más oscuro Llenos de esperanza podemos rescatar La fe que nos puede salvar juntos tú y yo De corazón sepan que importantes son Que su pesar sentimos todos también Y que no están solos, queremos ayudar Con compasión, firmeza y hermandad Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbra con arido lo más oscuro Llenos de esperanza podemos rescatar La fe que nos puede salvar juntos tú y yo Cuando alguna vez te canses de luchar Te canses de luchar Te canses de luchar Somos la luz que alumbra con arido lo más oscuro Llenos de esperanza podemos rescatar La fe que nos puede salvar juntos tú y yo Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbra con arido lo más oscuro Somos amor, somos el mundo Estamos unidos Somos la luz que alumbra con arido lo más oscuro Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbra con arido lo más oscuro